¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Todo el día que me buscan los sonidos malos! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame!